¡Hola! ¿Cómo estáis amigas? Espero que muy muy bien, estamos en un nuevo videito en el canal y en el día de hoy os traigo trucos que utilizan los mejores jugadores de COD Mobile ya sea en el competitivo o para jugar ranked a la hora de jugar Hardpoint. Es un modo que a simple vista puede parecer muy sencillo pero que depende de muchas cosas para que te pueda ir mejor o peor en una partida. Así que vamos a ello. Estoy segura de que el mayor error que cometes es jugar a ciegas a por el objetivo. Esto no solamente estropea a tu KD, que puede importarte más o menos, sino que estando como está la persistencia ahora le facilitas mucho el trabajo a los rivales que la usan. Es mucho mejor controlar el mapa primero y seguidamente jugar objetivo. En segundo lugar, debes utilizar los operadores que más se adapten a tu estilo de juego, como por ejemplo el estudo balístico si juegas objetivo o el vindaje cinético si juegas como slayer, pero hay muchos más. De hecho, si queréis os puedo hacer un vídeo especial hablando sobre los distintos operadores del juego. En tercer lugar, y este es sin duda uno de los más importantes, utiliza las posiciones clave que hay en el mapa. Estas posiciones te ayudarán a obtener información muy relevante sobre el mapa y la partida, y además te ayudará a obtener el control sobre el mapa. Las posiciones clave son, por ejemplo, la zona de trailer en feeling range, la under and ride, la zona de control en summit o zonadores. Entonces, jugar en estas zonas será clave para darle la ayuda necesaria al equipo y no morir en cada intento de rushear en zonas prohibidas, que en cada mapa hay bastantes. Y por último, pero no por ello menos importante, rotas siempre entre punto y punto 20 segundos antes de que se acabe el punto en el que estás. De esta manera te aseguras de guardar correctamente el spawn del siguiente punto y de mantener la posición clave de la que hablábamos antes necesaria. Debes retroceder para mantener los respawns, jugar alrededor del punto y no pushear mucho o los respawns cambiarán y sobre todo comunicaros con vuestro equipo, por favor. Comunicación muy importante en muchos ámbitos de la vida y en CodeMobile también, CodeMobile no es menos. Además chicos, os recuerdo que ya hay un vídeo en mi canal explicando las diferentes posiciones y roles que pueden tener los distintos jugadores, que es algo clave para organizar un equipo. Así que nada amigos, espero que estos tips os hayan servido de ayuda, decidme cuáles ponéis a prueba, cuáles no y cuáles creéis que faltan. Y nos vemos en el próximo vídeo de CodeMobile. ¡Chao!